¡Hola! Lo de hoy es una charla para todos los técnicos, para toda gente que vos has visto pasar antes también, ¿no? Porque hay muchos comunidades de técnicos y hoy voy en Central Córdoba triunfando con una trayectoria impresionante. Qué lindo que vengas a dar esta charla, ¿no? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Y además, bueno, feliz, contento de venir a charlar de fútbol, que es lo que nos gusta, de charlar un ratito de fútbol con los amigos, con los viejos amigos, ya de uno... Ahora viste cómo es, te encontrás con los amigos y te acordás cuando viste en la escuela, que recién hablabas de colegios, que yo iba a San José, y bueno, todo eso recuerdo que en definitiva nos fortalecen y nos hacen bien. Las charlas se iban a dar igual, pero venir con un triunfo es distinto. Sí, 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 por supuesto el ánimo, vos sabés cómo es fútbol. Bueno, lo anímico es decisivo siempre, y uno no lo aprende a eso, porque viste cómo parece que... Si ganás, comés, si no ganás, no comés. Es verdad. Y tenemos que comer todos los días, porque gane o pierda, viste, así. Pero bueno, el ánimo juega un papel, yo siempre dije, decisivo en el fútbol, y muchas veces con eso se supre un montón. Bueno, para AFA es un privilegio, ¿no?, que Ariel venga a dar una charla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, por supuesto que sí, es un amigo muy especial para nosotros, porque además de todo, es la primera charla que viene a dar un director técnico y de la categoría de Ariel, ¿no? Claro, de esta comisión nueva, de estos ocho meses, es la primera. Es la primera charla en esta nueva etapa que, como vos lo dijiste, hace ocho meses que estamos trabajando, por el bien de los técnicos. Bueno, y esto, sin duda, para nosotros es una inmensa satisfacción de tenerlo Ariel en nuestra casa. Y bueno, esperemos que no sea la última vez, ¿no?, por supuesto, porque es un amigo. Bueno, qué lindo apoyar, ¿no es cierto?, a la asociación de técnicos, de que vos fuiste también, estudiaste, te recibiste, y hoy venían a una charla y que te tengan el respeto que te tienen, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Siempre, la verdad que siempre me lo han hecho sentir. En mi ciudad, fundamentalmente, y también a mí el fútbol, me paseo por un montón de lugares, y en los lugares que he estado, siempre uno trata de ser correcto, ¿no es cierto?, de hacer las cosas como corresponde, y uno va sembrando, esto, la vida es así, ¿no?, de ir sembrando donde uno ha estado, siempre dejar una buena imagen, porque tanto como futbolista o como técnico, a veces es el profesional, el profesional pasa, y siempre lo que queda es la persona, y si uno se maneja bien, también pasan estas cosas, que se acuerdan, que te llaman, y bueno, son las cosas que realmente a uno los nutre, y los pone bien. Bueno, gracias a ustedes, muy amable. Bueno, te dejo porque te están esperando todos los colegas, y muchas más gracias por estos minutos, gracias Edgardo, y a seguir, ¿eh? Bueno, no, gracias a vos por esta nota, y bueno, estamos siempre a disposición, como siempre te digo, así que, le metemos para adelante. Vamos a charlar un poco de fútbol, y después, que terminen los muchachos su respectiva charla, bueno, alguna preguntita, actualmente fútbol, y vamos a, ¿cómo es?, a tratar este pista que está tan bueno, ¿no? Estamos con el secretario administrativo de lo que es AFA Rosario, y vamos a charlar un ratito. Bueno, qué lindo que venga Ariel Cufalo Ruso a dar una charla, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes, gracias a todos. Sí, sí, son una de las cosas que cuando tomamos esta nueva comisión directiva, que en realidad, más que comisión directiva, somos un grupo de afiliados, que trata de mejorar la calidad de lo que es el fútbol rosarino en general, entonces, tenemos pautado varios cursos, varias charlas, ¿no? Sumar cosas para, fundamentalmente, mejorar nuestra profesión. Y se va juntando gente, va volviendo, muchachos van volviendo que estaban un poquito alejados, ¿no? Sí, estamos muy contentos porque recién estamos en ocho meses de gestión, están las puertas abiertas, ya tenemos nuestro sitio web, nuestro WhatsApp está abierto para las consultas, lo que necesiten nuestros colegas, hay muchachos también, no en el caso mío, pero sí mis compañeros, con mucha trayectoria en Rosarina, con muchos años de batallar, muy conocidos, no quiero dar nombres propios porque son 40, 50. De nombre alguno, Juan Giocha, los hermanos Previti, Roberto Fabrizio, muchísimos, son muchos. Gente muy macanuda, dijimos, bueno, vamos a ayudar para que esto no solamente sea algo que vos, como ha funcionado muchos años, decir, bueno, pagando la cuota, entro gratis a la cancha, que no sea solamente eso. Tratar a los afiliados turismo, como hay muchas ofertas de turismo, está el tema de la obra social, tema de cursos, estamos proyectando hacer una bolsa de trabajo que eso sería muy interesante, muy conectado entre todos. A veces faltan profes o falta gente idónea en determinado club y mediante contacto, bolsa de trabajo, podemos lograr que esos lugares se ocupen por gente que ha estudiado, que conoce el tema, o por ahí hay compañeros que no tienen trabajo, entonces tenemos una forma también de movernos mediante grupo de WhatsApp o acercándose acá a nuestro sindicato, que les digo, bueno, Gorrego 462, de paso a paso el anuncio, estamos lunes y miércoles y viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche, todos esos tres días.